Bienvenidos a todas las personas que están haciendo actos de presencia acá, al llamado que se les hizo, bueno y aquí estamos, este festival bonito, maravilloso, viva Venezuela, así que bueno, sean bienvenidos, así que bailen pues, bailen, sangre su pareja. Es la música central, herencia del que la siente, es herencia del que la siente, herencia del que la siente, con armonía suficiente, es para ser tan especial, para ser tan especial, y en su arpegio musical, y en su arpegio musical, que se toma la cara, pone en la voz el cantor, y se luce el bailador, que ya es y viento a su pareja, y es por eso que no deja, que es el alma del folclor, Y se luce el bailador, ella existiendo a su pareja Y es por eso que no deja de ser alma del folclor Que el campesino es su choza, con amor la tararea Y si hay un baile en la aldea Que el campesino es su choza, con amor la tararea Y si hay un baile en la aldea, y si hay un baile en la aldea Se pone mejor la cosa, vestida color de rosa Llegan a de veinte y tanto, vestida color de rosa Que llegan a de veinte y tanto, y en un rinco se oye el canto Y un coprero y su maracá, y en un rinco se oye el canto Que yo un coprero y su maracá, que al berro limpio destacaba Esta costumbre del campo No hay poeta que no escriba, no hay poeta que no escriba Sobre lo nuestro conclase No hay poeta que no escriba Sobre lo nuestro conclase Con un manojo de frase, hay de frase que el magineto cautiva Nuestra música está viva, que nuestra música está viva Que vibra en su ejecución Yo llevo en mi inspiración, yo llevo en mi inspiración La copla como medalla Ya donde quiera que vaya, la llevo en el corazón Vamos, vamos, ya donde quiera que vaya, la llevo en el corazón Permanezcamos unidos Permanezcamos unidos, permanezcamos unidos Folclorista de mi tierra Folclorista de mi tierra Que nuestra música encierra el más bello colorido A olera de que nuestra música encierra Y el más bello colorido Y estamos comprometidos Y abogados por lo que quiero Lo que quiero Junto con mi compañero Manos a la hora todos Manos a la hora todos Manos a la hora todos Y lo haremos de humo Que lo nuestro sea primero Que lo nuestro sea primero De los bailes de joropo Me dicen el parrandero De los bailes de joropo De los bailes de joropo Me dicen el parrandero Parrandero fue este amigo La pareja que este golpe fue ligero Ajá Saludos para Maranta Saludos mi amor Sí señor Bueno, aquí estamos Así que bueno Están bailando Así es Saquen su pareja Bueno, seguimos Esto es rapidito Yo no pensé que en el mundo La mujer valiera tanto Hace me brotar el llanto Con un dolor tan profundo Hace me brotar el llanto Con un dolor tan profundo Con un dolor tan profundo Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Y vivir sin ti En verdad no se puede Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Y vivir sin ti En verdad no se puede Y vivir sin ti En verdad no se puede Eres tú la más bonita Desconocido en la vida Eres tú la más bonita Mi amor Desconocido en la vida Eres tú la más bonita 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 Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Y vivir sin ti En verdad no se puede Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Amar huele Y vivir sin ti En verdad no se puede En verdad no se puede En verdad no se puede, eres tú la que yo quiero, con él a mi corazón, eres tú la que yo quiero mi amor, con él a mi corazón, eres mi amor verdadero, eres toda mi razón, eres mi amor verdadero, eres toda mi razón. Amar duele, amar duele, amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede. Amar duele, amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede, y vivir sin ti en venal no se puede. Ya llegaron los yaguazos, ya llegaron los yaguazos que me suben por los pies y me bajan por los brazos. Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede, y vivir sin ti en venal no se puede. Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede, y vivir sin ti en venal no se puede. Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede. Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede. Amar duele, amar duele, amar duele, y vivir sin ti en venal no se puede. sí señor, bueno el amigo Fidel y Fabiola que están allí así es, poco a poco dicen apuros del apuro lo que queda es el cansancio Juan Manuel Ruiz, el saludo a Juan Manuel el segundo general de la patrullera mi hermano querido por aquí por este ladito el saludo para él también y ya seguimos ya vamos a seguir con el mismo cariño estamos afinando la camoruca bueno sí señor vamos con la guaraña la guaraña tuyera la cultura popular tiene amigos a montones pero en ella se colean nosorros y camaleones la cultura popular tiene amigos a montones pero en ella se colean nosorros y camaleones es la guaraña tuyera que ahorita le canto yo para que bailen bonito con la bendición de Dios da guaraña para que pueda disfrutar Esta guarana chuyera que yo traje para acá En esta tarde serena yo se la voy a cantar El ritmo de la guarana para que puedan disfrutar En esta tarde serena yo se la voy a cantar en esta tenecerina pa' que pueda disfrutar. Bailar a los parejos con gustos y con alegría, a tocar y usar y lanzar, era lo que yo quería. Tiki, tiki, tiki. esta barraña que canto que viene a disfrutar yo de la cantorita para que pueda disfrutar y en medio de este salón al lado de Justalina yo traigo mi berración al lado de Justalina yo traigo mi berración yo traigo mi berración el pie del alfa sonora cantándole con amor oiganme, vale querido, voy a pegar este grito voy a pegar este grito y en el alfa encaramado alelo, calla y ponga cuidado y en el alfa encaramado y es que me gusta cantar, es que me gusta cantar como estoy acostumbrado rolando ay, joropo venezolano joropo venezolano tanto de la mano al codo como del codo a la mano del codo a la mano yo me vine para acá pero yo llegué temprano como fue en el alfa divino como fue en el alfa, oye, como fue en el alfa y es que traje una garganta que a donde la mano va bueno, en el alfa me voy a quedar callado ay, calla, fuerte amigo la pareja que este golpe ha terminado ajá bueno, se despegó la uña, bueno está bueno poco a poco pero ahí seguimos con el mismo cariño así es así que bueno, falta un temita por aquí ahorita Juan Manuel va a bailar sí señor el amigo Marco un saludo hermanito así es y a cantarle bonito, sabroso y en arreglado pa' que baile sabrosito y este ritmo del pescado sabroso y a cantarle sabrosito pa' que baile en arreglado y este golpe sabrosito como el ritmo del pescado vámonos vámonos que el joropo va a empezar vámonos vámonos que el joropo va a empezar y baila, 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 baila baila cariñito amado con el ritmo del pescado y es que un golpe sabrosito, y es que un golpe sabrosito el que ahorita le he cantado y el que ahorita le he cantado este ritmo del pescado y es un golpe muy sabroso y lo bailan las mujeres que vienen de calabozo vámonos 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 el joropo va a empezar baila, 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 baila cariñito amado baila cariñito amado y este ritmo sabrosito, y este golpe sabrosito con el ritmo del pescado con el ritmo del pescado con el ritmo del pescado este ritmo del pescado que ahorita le estoy cantando y lo bailan las mujeres que vienen de calabozo vamos a bailan las mujeres que vienen de calabozo y el ritmo del pescado que ahorita le estoy cantando y lo bailan las mujeres que vienen de calabozo con el ritmo del pescado con el ritmo del pescado con el ritmo del pescado Con el ritmo del pecado Que yo le cante esta tarde Y en el alba improvisado Que yo le cante esta tarde Óigame señores todos Y en el alba improvisado Que no hay un talinaza Que no hay un talinaza Que es el que llevo a mi lado Que no hay un talinaza Que es el que llevo a mi lado Que llevo a mi lado, que llevo a mi lado Me gusta cantar joropo como estoy acostumbrado Como estoy acostumbrado Como estoy acostumbrado Con el capacho en la mano que es el que llevo agarrado Con el capacho en la mano que es el que llevo agarrado Y al que es el alpa es honor como estoy acostumbrado Como estoy acostumbrado Vamos a andar, vamos a andar, vamos a andar Vamos a andar, vamos a andar Como lo sopa la gosa Como lo sopa la gosa con el mismito cariño y la misma calidad Con el mismito cariño Con el mismito cariño Y la misma calidad Con el mismito cariño Y la misma calidad Por eso en este momento Yo me tengo que marchar Viva Venezuela, mi patria querida La libertad mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela, mi patria querida La libertad mi hermano fue Simón Bolívar Gracias ¡Qué bueno!